¿Qué es mejor que un partido canario? De centro, que apuesta por una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades. Que defienden proyectos donde los canarios no somos solo números recogidos en una estadística, somos personas. Que cuentan con personas de la talla de nuestro coordinador de campaña, don Juan Ruiz Ramos. Con político de la talla de don Lorenzo Larte, gracias a él, Filga alcanzó prestigio y ganó muchísimo en calidad de vida. Todos recordamos lo mucho que hizo por nuestro pueblo. De hecho, fue distinguido con la medalla de oro de Filga en acuerdo plenario celebrado el 15 de noviembre de 1995. Y con el carisma de un presidente como el nuestro, don Ignacio González.